Miren, 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 nosotros estamos pacíficamente, estamos pacíficamente, miren, estamos pacíficamente. Al señor, al señor mayor, miren cómo le pegan, miren, 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 miren al señor mayor, miren. Campo Verde, represión, detenidos y un gobernador enfrentado con los vecinos. Continúa el conflicto entre vecinos de Campo Verde y 9 de Julio con el gobierno, por la construcción de una escuela en el único espacio verde que tienen y mantienen hace más de 35 años. Cerca de las 2 de la madrugada, efectivos policiales llegaron hasta el predio en el cual vecinos autoconvocados se encontraban realizando permanencia y una olla popular para manifestar su malestar ante el avasallamiento del gobierno en imponer dicha construcción, en lugar de refaccionar una escuela de capacitación abandonada a la que hace años no se utiliza. Y es que la política, lejos de resguardar la seguridad de los ciudadanos, llegó al lugar para custodiar un camión con materiales de construcción. Cerca de 10 móviles, personal de infantería y caballería, se hicieron presentes para reprimir a los vecinos que quisieran impedir el paso del mismo, utilizando la fuerza con golpes en los ejércitos. ¡Fuera, fua, fua! ¡Fuera! ¡Señor! ¡Al señor mayor! ¡Mirá cómo le pegan! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Señor mayor! ¡Mirá! Pegaron a mujeres, pegaron a ancianos, arrastraron a mujeres embarazadas, no tuvieron, no tuvieron vergüenza. ¿Dónde están los derechos del, como dice el género? ¿Dónde está? En la esquina avisaban que venía el camión de Ormixa a bajar. Entonces toda la gente estaba acá y nosotros fuimos con las mujeres, nos pusimos de la mano para que no pasen. Entonces bajaron un montón de policías y nos empezaron a reprimir, a tironearnos. Nosotros no dijimos nada, ni insultamos nada, solo nos agarramos de los brazos. Nos tironearon, nos tiraron al piso. Después viendo la violencia que tenían y que cumplían órdenes, nosotros nos tiramos al piso también para que no nos... porque eran demasiadas. Sí, yo estaba pasando por la cancha y adentraron los de caballería y me empezaron a pegar chicotazos. Y cuando fuimos a defender a las mujeres, cuando lo estaban arrastrando, yo salto a defenderlo y el otro me empieza a pegar palazos así. Empezó a pegar palazos, palazos, y después ahí está el vago que me pegó palazos. Me pega palazos así y después se me reía en la cara. Atropellaron a los abuelos. Hay videos, tenemos videos grabados. Ellos se han venido y se han metido. La policía abayazó con todo lo que estábamos hasta que llegaron todos los vecinos y permanecimos acá. Esa usurpación nunca en mi vida la he visto solamente para aquellas personas que van y quieren tener un hogar digno. Pero que este, el señor gobernador, mande a hacer esto, para mí es una falta de respeto total hacia los vecinos. Todos los vecinos vinieron, nos juntamos, en la policía venían, eran prácticamente más de 10 móviles. Y todo lleno de policía, con camiones, vino caballería, infantería y todo. Prácticamente el 90% de policía masculino. Acá en la cancha éramos solamente mujeres, prácticamente todas. Y nos reprimió, directamente vino con el camión, avanzó, empezó a empujarnos la policía. Pese a que en su momento el abogado de los vecinos manifestó que la posesión del espacio verde es del vecindario, ya que el mismo no pertenece a un terreno fiscal y por el tiempo transcurrido se haya producido la prescripción adquisitiva del terreno de quien haya tenido la titularidad del mismo. El gobierno de Morales aplica la coerción para llevar adelante su cometido. La posesión del predio es de los vecinos. Las acciones son civiles, que son de mantener la posesión o tenencia del predio. Este es un predio, es un remanente de un terreno mayor y no pertenece, no está registrado como espacio verde ni nada. Esto lo construyeron los vecinos hace más de 35 años y son los dueños y titulares de la posesión de este parque. Sin embargo, anoche se llevó a cabo el operativo impuesto por el gobierno y sin la orden judicial de un juez que determine el mismo. ¿Dónde está la orden del juez? Identifíquese, señor. ¿Usted está a cargo del operativo? ¡Ese va a mirar! ¡Ese es el secretario de seguridad! ¡Ese está a cargo del operativo! ¡Identifíquese! Esta mañana, el panorama continuaba tenso y para seguir prepoteando a los vecinos, el gobernador se presentó en el lugar, brindando un discurso presentando el inicio de obra del establecimiento, el cual tendrá una inversión de 90 millones de pesos para ser construido en 12 meses. Egoístas, irresponsables, queremos más educación. Señor, además, por eso les pido al fiscal de Estado y al ministro de Seguridad que inicien las demandas penales porque esto es un delito. Pero además, ministro de Seguridad y al fiscal de Estado inicien las acciones para lograr la orden judicial de desalojo porque acá se va a hacer una escuela porque acá vamos a aceptar las bases del futuro y del progreso. Inicien las acciones para que un juez disponga el desalojo y acá hacemos acá hacemos la escuela que el pueblo necesita. Si sos docente, hacés que dan mal a los docentes. Peor, peor, docente cuidando una cancha en contra de la escuela. Pero vergüenza te tendría que dar. Es un barrio grande, vulnerable y sin escuelas secundarias, inadmisibles. Tenían que tener su escuela secundaria. Los vecinos no se oponen a la construcción de la escuela. Lo que están solicitando que sea en otro predio porque es el único espacio verde que tienen para recreación. Es muy difícil conseguir espacios adecuados del tamaño necesario para una escuela que sean del Estado. Este terreno es del Estado. Por eso lo usamos, porque nosotros no podemos... Hace más de 35 años se encargan ellos del mantenimiento de este espacio y que no le pertenece al Estado. ¿Cómo que no? Sí, es del Estado. El terreno es del Estado. Nosotros no podemos construir si no es del Estado el terreno. Es la primera condición. Legisladores opositores estuvieron acompañando al vecindario desde el inicio del conflicto y hacen una lectura de la realidad de cómo se manejó el Ejecutivo Provincial amedrentando a los vecinos. Es muy peligroso, creo yo, lo que ha hecho hoy día Morales porque mostró un... O sea, eran más de 200 policías armados con palos, con Itaca, caballería, habían... Bueno, a la madrugada también habían perros, o sea, un amedrento terrible contra mujeres que son... Mujeres que son ancianas, jóvenes, niños. Estuvo presente, además de Gerardo Morales, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, a quien hacemos responsables de este operativo porque de hecho lo estuvo avalando. Hay una persona que está detenida, que pude constatar, ver en ese momento cuando se lo llevaron detenida, o sea, que eso también hay que ver y tienen que dar respuesta y la amenaza inminente de desalojo, ¿no? Me parece que hay algo importante para dar cuenta que, bueno, que hagan eco los medios porque la situación es grave. Morales vino acá a dar un discurso sobre que la educación y con la fundación de esta escuela fundaba la educación, pero sabemos muy bien que estamos en una situación donde hay escuelas que no tienen las garantías, no tienen la infraestructura necesaria para funcionar, los docentes no tienen las garantías de bioseguridad para poder ir a trabajar, hay dos docentes que han fallecido de COVID en este marco y lo que quiere hacer Morales aquí es contraponer dos derechos, el derecho a la recreación de los chicos en una plaza que la cuidaron por más de 45 años contra el derecho a la educación cuando los vecinos y las vecinas lo único que piden es una mesa de diálogo para poder decir dónde va la escuela y mantener la cancha. La falta de diálogo, el desmanejo y la imposición quedaron reflejados en la forma del accionar del gobierno inclusive saltando a la justicia para avanzar sobre la voluntad de los vecinos quienes como antes manifestaron no se oponen a la construcción del establecimiento pero piden que se realice en otra parte.